La caja ya está temblada Los bombos bien estirados Es que se viene la chaya Rioja anda con el puyán Los changos y las chinitas Las calles han adornado Con la billeta y albaca Con el muñeco labial Las pacotas a caballo Recorren por la ciudad Entonando vidalitas Y con plas pa'l carnaval Coronación en los barrios Salen todos a jugar Agua falta pa' beberla Pero sobra pancha ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!